Música Señores estamos de regreso con el consumidor y como anunciamos nos visita el ingeniero Alfredo García con él hablaremos acerca de la seguridad informática, la seguridad de lo que es la navegación en el internet y todo lo que se refiere a este mundo que yo comentaba Alfredo, bienvenido al programa ¿Qué tal? Muchas gracias Comentaba que nosotros conocemos la nata, la parte superficial de este mundo del internet pero hay un 90% del internet que nosotros los simples navegadores no conocemos Exactamente, cuando estaba viendo tu introducción la hacías correctamente conocemos solamente la superficie de lo que realmente se transita a través de internet Sí, es verdad, hay un 90% de información a la cual el usuario final realmente no tiene acceso Lo más importante que, si es posible Pablo, si se puede dividir el programa de hoy Hoy vamos a dar todo lo que es la parte negativa Ok Y en el próximo miércoles todas las maneras de defendernos, exactamente Ah, la manera de defendernos Sí, realmente es muy larga la temática Ok, vamos a ver Hay una parte, tú me hablabas de, cuando me dabas una introducción de lo que íbamos a tratar hoy me hablabas de que, por ejemplo, hay espacios, hay lugares públicos donde se ofrece el servicio de internet gratuita el wifi gratuito, ¿no? como se ha conocido también Y esto puede ser una puerta Es una, vamos a decir, una facilidad que uno pueda conectarse pero también puede abrirle la puerta a mucha información nuestra Bueno, explícame un poquito todo este mundo del wifi y este wifi gratuito que tú siempre, de los open, ¿cómo se llama? Open Access point Access point, exactamente Que pueden traer algún tipo de complicación Ok, para eso también traje unas pequeñas diapositivas para que vaya interiorizándose el televidente Con respecto al aspecto de seguridad tecnológica Nosotros vemos que, por ejemplo, en todas las grandes malls, servicios públicos, tenemos puntos de acceso Sí Que son absolutamente gratuitos Lo más importante de todo, que esto es importante que quede registrado en esta edición es que no hacemos apología del delito O sea, voy a explicar de qué se trata, pero no estamos diciendo cómo hacerlo ni que es bueno hacerlo Ok Pero sin embargo se va a revelar algo que es muy importante Cuando nosotros accedemos a un punto, vamos a Blue Mall o a cualquiera de los malls actuales y vemos un montón de puntos de acceso gratuitos que no tienen codificación ni encriptación Cuando nosotros accedemos a ese punto, lo que estamos haciendo es transmitiendo información entre el punto final donde requerimos la información, el punto de acceso gratuito y nuestro aparato Ahora, en parer directamente al grano, existe una técnica que se llama, en inglés, man in the middle que es el hombre en el medio Por favor, la siguiente Ahí arriba Sí Vamos a la siguiente Lo importante es esto, que se entienda bien El atacante obtiene la capacidad de leer, interceptar, modificar, usar la información entre dos partes La que emite y la que recibe Yo voy a cualquier lugar público, me conecto con mi iPad, con mi iPhone, con mi Android, con mi PC portátil a un punto de acceso y hago el requerimiento, le envío un mail a un destinatario final Existe una técnica en la cual yo me puedo poner entre el que emite y el que recibe y leerle la información Eso no parece tan grave si yo le envío un mail a mi amigo o a mi amiga diciéndole, por ejemplo, a mi novia, te quiero Ahora bien, cuando yo envío información confidencial, cuando yo hago una compra, sucede exactamente lo mismo Claro La persona, ese famoso hombre en el medio, puede leer el número de tarjeta de crédito y sobre todo el número secreto que son los últimos tres dígitos que vienen en el reverso de la tarjeta de crédito Así es Quiere decir que a través de eso, a través de cualquier medio o plataforma de compra Yo le puedo enviar a mi madre un ramo de flores Ahora, va a ser acreditado al nombre del propietario Evidentemente, usted puede plantear sus quejas pero el sin sabor, como decías al principio, el sin sabor, eso no se lo para nadie Actualmente hasta puedo sacarme un boleto de avión Yo el avión lo tomo Hasta que la persona se dé cuenta y venga el corte de la tarjeta Yo el avión me lo tomé y me fui Y me bajé en Tailandia y que me busquen después Va a ser difícil La siguiente diapositiva ahí explica de manera gráfica lo que representa el hombre del medio Es una persona que está con una PC entre la comunicación, entre lo que se llama la nube y yo que hago la transmisión Ahora, para eso yo traje unos aparatitos vuelo y repito no es hacer apología del delito pero, bueno, no sé si se puede enfocar Sí, claro, claro que sí Por ejemplo Ahí está Ok, este aparatito es un sniffer Eso lo puede tener el acceso cualquiera Este aparatito lo que hace y permite es a través de un sistema operativo particular que es Linux que se llama Backtrack o Kali poner esta tarjeta en modo monitor ¿Eso qué significa? Que esto se transforma simplemente en una oreja y escucho todas las transmisiones inalámbricas que se realizan Es decir, que si yo tuviera una PC aquí y arranco con ese sistema operativo y conecto este aparatito yo podría snifar absorber inhalar todo el tráfico que se realiza en la red Wi-Fi aquí vuelvo y repito lo que no tiene trascendencia no importa pero lo que tiene trascendencia y las compras a través de Internet hoy por hoy que nosotros tenemos esa dinámica de que viene la Navidad y que vamos a hacer compra y que tal o cual empresa me lo trae gratuitamente yo podría a través de vuelvo y repito de este aparatito que tiene un microchip específico que se llama RTL817 se pone en modo monitor esto en realidad es una tarjeta Wi-Fi común y silvestre pero tiene esa particularidad que se pone en modo monitor las tarjetas normales de tu iPad por ejemplo de cualquier tablet de una PC no tienen esa capacidad ahora esta si con un sistema operativo específico entonces que que pasa o sea tu tienes este aparato como y no quiero dar la información de como utilizarlo no la voy a dar pero la idea es que puedes hacer o sea tu te pones cerca en un lugar donde no 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 vamos al ejemplo práctico aquí por ejemplo si tiene una antenita que aunque parezca cortita esta cortada justo en la frecuencia específica esta es una antenita de alta ganancia yo conecto mi PC arranco con ese sistema específico y puedo visualizar estimo yo todas las redes Wi-Fi que tenga alrededor en unos 400 metros cuadrados perdón circulares perdón circulares o cuadrados es lo mismo 400 metros cuadrados acá hay edificios acá hay mucha gente puede decir me puedo levantar aquí unas 30 o 40 redes Wi-Fi decido a cual ataco y decido la metodología de ataque y que es lo que quiero hacer en ese día si en ese día me levanté medio odioso y lo que quiero hacer es denegarle el servicio y que esa persona no tenga servicio en ese día le hago una deneginación de servicio lo que hago es intentarle que su conexión no funcione por ejemplo pero una pregunta Alfredo estamos hablando de conexiones abiertas no hablo de conexiones encriptadas encriptadas exacto wow quiere decir que la o sea que eso de que la clave eso no salva nada bueno eso salva de que no entre el vecino pero no salva de que ese aparato bueno si es verdad o sea lo que hace son capas de protección que son proporcionales a medida que existen capas de protección exigen métodos y capas de rotura de encriptación en la siguiente diapositiva si la pueden pasar por favor esas son las técnicas independientemente de que los nombres sean un poquito complejos pero bueno lo importante es que sepan cuantas técnicas existen son técnicas de que para utilizar con este aparatito ok por ejemplo el arpoissening que es el envenenamiento de la tabla del router yo puedo envenenar tu router con cierta información que el router comienza a realizar conexiones y no sabe cuáles son los que se conectan entonces hago que genere tráfico y como consecuencia se cae hago que el router se caiga por ejemplo entonces yo estoy en una constante dilema de que no tengo conexión ok tengo por ejemplo la suplantación MAC cada PC tiene una tarjeta que se conecta a la wifi y como consecuencia envía una señal MAC para decir la información que yo te solicito soy yo bueno lo que yo puedo hacer también es reemplazarlo decirle no 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 es él el que te le envíe la información soy yo por favor dame esa información a mi entonces el router en ese conflicto me entrega la información wow wow es como la es como exactamente es como el DNI de la máquina después tenemos la denegación de servicio y los ataques a los diferentes tipos como tu nombrabas de encriptación existen muchos tipos de encriptación que los routers traen web WPA WPA2 WPA WPA PSK pero bueno este aparatito tiene la particularidad de intentar romper existen muchas metodologías y sobre todo existe y circula en internet un archivo para el ataque WPA quiero que escuches Pablo con 700 millones de claves 700 millones de claves eso es fácilmente de encontrar y descargar ocupa 20 gigas o sea es una información muy grande pero bueno es posible descargarla quiere decir que con este aparatito y con una tecnología apropiada de un programa que se llama CAIN la historia CAIN y Abel CAIN es el malo lo que puedo hacer es absorber esas 700 millones de claves y hacer un ataque por fuerza bruta a la red wifi de mi vecino o la de un mall o la del banco o quien sea wow entonces veo que trae una antena esto parece una antena explícame un poquito de esto esto es una antena ahora bien esto va o una espada una de las dos si no no es una antena bueno esta antena no se como ponerla para que se visualice lo mas completo es una antena de emision transmision en la próxima diapositiva habla de que esta antena lo que me permite a mi es hacer que en mi punto de acceso el router que la empresa me envió hago una transmisión de esa señal hasta 3 kilómetros no entendí como es eso yo puedo transmitir mi señal tu señal hasta 3 kilómetros de distancia de manera omnidireccional o sea a cualquier lado omnidireccional a cualquier lado es decir yo pongo esto en el techo de mi casa lo conecto a mi router y yo simulo ser un proveedor de servicio quiere decir que el señor Pablo o Juan o Pepe pasan están sentados y dicen wow aquí hay una red abierta donde puedo conectarme entonces con los medios necesarios por favor si se puede pasar la próxima diapositiva esto lo hice en 15 minutos para que ustedes vean y sobre todo el consumidor que no hace falta tampoco matrix para hacer esto si ustedes observan bien eso se llama simulación de identidad obsérvense que hay logos de google instagram microsoft pero también del van reserva del vhd por ejemplo esto es una simulación donde yo le digo al usuario final que esto es un servicio gratuito y si debajo del logo gratis dice de la comunidad de vecinos de santo domingo evidentemente y si ustedes ven por ejemplo la url dice santo domingo libre evidentemente que esto es toda una simulación de identidad ahora con esta antena yo puedo propagarlo hasta 3 kilómetros la persona se conecta y ella haciendo click en cualquiera de los links va a permitirme que yo lea el tráfico que ella realiza cuando hace net banking por ejemplo wow es decir se conecta al van reserva de manera completamente transparente pero yo absorbo toda la información todas sus transtracciones cuanto le queda como crédito cuáles son sus débitos y una vez conocida su password evidentemente ya puedo manipular y hacerme siquiera una redirección de dinero esto es importante Alfredo y quisiera hacer una paradita aquí porque vemos a diario que nos llegan nos bombardean nuestro email con informaciones con solicitudes de banco que el banco que acaba de hacer una transacción y que el banco tal tiene que confirmarla me mandan de todos los bancos del país me han mandado de bancos que yo no tengo ni siquiera cuentas me han mandado que hay un fraude que ellos quieren detectar este mecanismo es parecido a lo que están utilizando sí eso técnicamente se llama pishing que es la suplantación de envío de mail lo importante de tener absolutamente claro es que ningún banco envía ese tipo de mails solicitándole al usuario final o al cliente que envíe su password su clave nunca siempre hay que borrarlos siempre no responder nunca solamente accederá al banco por su portal original después el próximo miércoles vamos a dar las técnicas específicas para que la persona sepa que no es una suplantación de identidad porque yo podría suplantar de identidad y hacer que la persona crea que está haciendo net banking con su banco real ahora yo me como toda la información y bueno de ahí en la cima y una pregunta Alfredo porque esto esto es peligrosísimo o sea estamos hablando de cuando tú entras net banking tú estás haciendo movimientos con tu cuenta y estás manejando mucha información toda la información de tus recursos lo que tienes ahorrado en el banco exactamente de tu manejo una pregunta Alfredo cuando tú hiciste por ejemplo en el ejemplo si me pueden poner la gráfica donde presentaban las páginas cuando tú le das click por ejemplo exacto en este caso le das click al banco reserva en este ejemplo entra a la página del banco reserva directamente es un link a la página oficial del banco reserva si pero a través de una metodología de programación donde yo puedo ocultar no no ocultar que él está navegando a través de mi sitio es la famosa ejemplo que puse el hombre en el medio ok yo soy como una especie de pasaporte o puente que entrego la información ahora el usuario final pero te quedas con ella ah claro te quedas con ella y el usuario final no va a darse cuenta de que estoy yo en el medio porque la transacción se hace normalmente absolutamente absolutamente y él visualiza que todo va normal que todo va normal y me hachan su recibo y todo y yo con esta antena que le emito la información que le emito la información puedo absorber todo lo que ellos me están haciendo la transacción ahora por mi familia mis amigos etcétera yo tengo la información para que tengan al día de hoy hay personas que visualizan en su cuenta débitos de 20.000 euros ahora la tarjeta de crédito reconoce el fraude evidentemente después de una investigación profunda pero mientras tanto esos 20.000 euros o mil pesos me lo sacaron de la cuenta y yo no los tengo hasta que el banco decida y hay un procedimiento que toma a veces hasta meses para poder increíble wow es verdad que Alfredo que interesante y yo creo que nos quedamos esta es la primera parte yo creo que el próximo miércoles entonces tenemos que hablar de como evitar este tipo de cosas si lo importante es si se puede ver la última diapositiva claro vamos a ver si ponemos la próxima esto es importante que el consumidor final tenga en cuenta y en claro que eso sirve para la conducta de uno los puntos de acceso no son seguros no son seguros los sistemas operativos no son seguros nuestros teléfonos no son seguros las redes empresariales no son seguras no debe utilizarse la red empresarial ni la institucional para hacer cosas privadas internet no es seguro y nuestros teléfonos inalámbricos con los cuales yo camino por mi casa hablando con mi novia con mi familia tampoco son seguros se pueden escuchar las comunicaciones si absolutamente y que es lo que es seguro Alfredo dime o sea llamarte montate en el carro arranca ahí a ciento y pico habla duro exacto exacto es lo único pero no los teléfonos inalámbricos también son interceptables y es sumamente fácil y puede escuchar que habla el vecino yo lo que quiero es sabemos de esos delitos obviamente ya nos ha dado orientación con respecto a eso ya para el próximo miércoles Alfredo que debemos hacer yo creo que esa recomendación es importante pero como podemos porque evitarlo totalmente yo creo que hoy día es sumamente complicado es sumamente complicado pero algunas recomendaciones o algunos tips para hacerlo difícil para hacerlo difícil un poco más difícil exacto muchísimas gracias Alfredo al contrario Pablo un placer tenerte en este programa y que bueno señores nosotros tengamos la posibilidad de conocer este tipo de información como decía anteriormente la internet es muy amplia hay muchas cosas buenas hay muchas cosas malas pero también así como hay personas buenas también hay personas malas que lo que están tratando es de robar de dañar imágenes de dañar vidas usando este medio exactamente así es que hay que tener cuidado con eso nos vemos el próximo miércoles Alfredo con todo gusto vamos a la pausa señores cuando regresemos tenemos a licenciada Heidi Camilo con nosotros vamos a hablar de la depresión temporal o estacional ¿no? de ahora en esta época de invierno que aquí no se nota tanto pero sea como sea hay cambios en nosotros en nuestros comportamientos en nuestro pensar que pueden afectarnos y llevarnos a una depresión regresamos ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!